Dile al Señor, yo quiero más, vamos abre tu corazón Tal vez has estado humillado, tal vez te andas preciado Tal vez no te quiero, pero mi Dios, hay un Dios que te ama, no es tan poder Te vena por ti, por decirme lo que está contigo, en las luchas, en las pruebas Pero cierra tus ojos y clavios 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya.